Bienvenidos a este encuentro, este segundo encuentro de formación que queremos brindarles para todos ustedes, ahora desde la virtualidad, pero con la riqueza que tiene esta posibilidad de que sacerdotes de otras catequistas, de otras diócesis, puedan también sumarse. Así que bueno, muchas gracias a todos los que se sumaron. Y como decían al principio, extrañamos estas experiencias de encuentro, nuestros encuentros que eran más de mil personas todos los años, pero bueno, como decía ayer el Padre Alejandro, tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de comunicar. Yo los voy a invitar a que hagamos una oración para comenzar este encuentro, poniendo las manos, poniendo este encuentro en manos de la Virgen de Guadalupe, patrona de nuestra diócesis y de San José, en este año donde el Papa Francisco nos invita a contemplar la figura de este santo. Un poquito en la Biblia, pero que nos enseña mucho, desde el silencio, desde el acompañar, desde el estar, que es de algún modo lo que hacemos los catequistas. Muchas veces acompañar el camino y luego apartarnos para que aquel niño, aquel adolescente pueda seguir caminando y afrontando la vida, con lo que uno le ha dado en cuanto a los sacramentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, cien aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Ahora y en la muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. El Señor los bendiga a todos en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mientras esperamos, que ya nos dijo Miriam, que el Padre Fabián tuvo una dificultad y está un poquito demorado, ¿sí? También, así que bueno, mientras nos vamos esperando, ¿sí? Por ahí Miriam nos va a ir contando un poquito. Por ahí todavía entró, pero ya está apareciendo, ¿eh? Ah, bueno. Mientras le recordamos, el taller de mañana, ¿sí? Con Marínez Casalá. No recuerdo bien, Miriam, si es a las siete o siete y media. No, a las diecinueve horas. A las diecinueve horas. Porque vieron que hubo una confusión hoy. Entonces, mañana a las diecinueve horas, el taller de, sobre cómo afrontar, o nuevas dinámicas, o nuevos modos de preparar los encuentros en esta época de pandemia. Con Marínez Casalá, a las siete de la tarde. Así que bueno, nos veremos de nuevamente, todos los que puedan, mañana a las siete. Bueno, mientras, vieron que esto es como la televisión, hay que ir haciendo tiempo. Les recordamos, a los que no se anotaron todavía, para los seminarios catequísticos, ¿sí? Que comienzan el 9 y 10 de abril. El día viernes, 9, a las diecinueve horas, comienza el seminario Juan Pablo II de Mariona Costa, de modo virtual. El día sábado 10, nueve y media de la mañana, comienza el seminario que funciona en Nuestra Señora de la Merced. Y el día, también el día 10, por la tarde, el seminario San Juan Diego, que funciona en la Catedral de Moreno, que comienza también a las 15 horas, de manera, todos vamos a comenzar de manera virtual, con algunos encuentros presenciales. Si ustedes quieren tener más información, entren a la página del equipo diosesano de Catequesis, y ahí van a tener la información donde anotarse, para los distintos seminarios de la diócesis. Así que, bueno, ustedes saben que vamos a comenzar de manera virtual, para que puedan participar en cualquiera de los tres horarios que se ofrecen. Viernes a la tarde, sábado a la mañana, y sábado a la tarde. Muy buenas tardes, y mil disculpas por toda la la demora, y las lamentablemente he tenido un inconveniente no previsto, por lo cual no les voy a poder compartir la pantalla, compartir el Prezi, no sé qué es lo que habrá cambiado alguna clave de las famosas claves que suele tener Prezi, y no me lo permite cambiar. Después, en todo caso, se los haré llegar para que ustedes lo puedan visualizar e ir viendo cada una de las partes de lo que voy a hablarles ahora. Va a ser más aburrido de lo que habitualmente por ahí sería, pero bueno, no me queda otra que hacerlo de esta manera. Le pido mil disculpas. Lo que hoy nosotros íbamos a plantearnos, yo ya lo he compartido en otra ocasión con algunos catequistas en el área de niños en particular, tiene que ver con esta situación que nos ha generado la pandemia, porque de alguna manera nos ha confrontado con una situación yo diría inesperada para la mayoría de nosotros y con un potencial enorme en lo que respecta a una catequesis diferente, una catequesis que ponga su centro en los catecúmenos, catecúmenas y sus familias, y no tanto en el catequista y su librito, por decirlo de alguna manera. Voy a tratar de correrme para que haya un poco mejor, no sé si se ve bien, sí, me ven bien ahí. Bueno, este, de todas maneras, digo, al principio, hagamos simplemente una especie de lectura juntos, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia, la pandemia era algo que parecía que estaba en China y después empezó a estar demasiado cerca a tal punto que hasta el día de hoy sigue estando entre nosotros. Al comienzo, muy al comienzo, cuando empezó todo esto, exactamente hace un año atrás, un año y un poquitito más atrás, estábamos todos expectantes de bueno, empezamos a hacer bromas, vimos que podíamos mandar por WhatsApp distinto tipo de videos, no sé ustedes en la parroquia en particular o en las parroquias en las que están, pero todos hacíamos hasta incluso campaña, ¿no? Quedate en casa, quedate en casa, quedate en casa, yo me quedo en casa, todos somos responsables, etcétera, y a partir de eso, digamos, le pusimos mucha creatividad a la cuestión, asumimos con valentía lo que implicaba el desafío catequístico, pero llegó un punto en el que empezamos como a tener ciertos límites entre nosotros, ¿no? Ordenamos todos los roperos habidos y por haber, inventamos las recetas más extrañas, exploramos, no sé ustedes, por lo menos yo estoy hablando desde mí y por lo poco que he podido conversar con algunos de mi comunidad, desde la masa madre para no sé qué y después otro tipo de comidas que veían y de hecho fíjense que aún hoy siguen estando tantos y tantos programas de renovación de las casas, de ordenar las cosas, de la comida que se hace con tales ingredientes y con otras cosas, en fin. Al no poder salir de nuestra casa había que ser creativos y entre esas cosas los curanos vimos también como bastante complicados con todo el tema de la celebración en la Semana Santa estaba cerca, no tan cerca como en esta ocasión, se acuerdan que fuimos hacia mitad de abril prácticamente, así que tuvimos un buen tiempo para ir preparándonos, pero ninguno de nosotros se imaginaba nada de esto en lo que respecta a nuestra situación particular, digamos, ¿no? Frente a eso también quisimos ensayar algo para la catequesis, de hecho, a ver, la escuela al principio no supo cómo responder y aún hoy estamos tratando de ver cómo hacer para responder, digamos, ¿no? Pero todos empezamos a ensayar que unos se metían por Zoom, otros que por el WhatsApp que tenía video, otros por Google Meet, nos hicimos expertos en plataformas, aunque como oía mientras se iban conectando algunas de ustedes, no tengo ni idea cómo hacer ahora para qué tecla tengo que tocar o tener todos los micrófonos abiertos y generar una gran batahola terrible. A mí, en nuestra comunidad con las catequistas nos pasó exactamente lo mismo, si bien es cierto que nosotros empezamos rápidamente por ahí a transmitir la misa por YouTube o por Facebook y qué sé yo cuánto, las celebraciones tratamos de ser creativos e inventar cosas y ver cómo podíamos hacer, pero convengamos que la respuesta no fue muy, muy satisfactoria en el sentido de tenemos que asumir que lamentablemente nos ha puesto de frente con un montón de limitaciones, limitaciones nuestras en cuanto a nuestra capacidad de respuesta hacia nuestros hermanos y también limitaciones de parte de aquellos a quienes acompañamos para intervenir y participar desde una conectividad irregular, digamos, algunos tienen muy buena conectividad, tienen ancho de banda muy muy bueno y otros tienen solamente lo que tienen en el teléfono con los datos, digamos, no tienen demasiado más que eso. Y la otra fue la limitación que había respecto de los recursos y los dispositivos, digamos, en una misma familia todos tenían que terminar usando y algunos no tenían ni siquiera uno, bueno, la mayoría disponía de un teléfono como lo llaman inteligente, que podía tener cámara, que podía tener algún tipo de interacción, etcétera, pero, seamos sinceros, muy poco de todo eso realmente se podía viabilizar. Entonces, frente a esto hubo que, por un lado, capacitarnos, capacitarse nuestros catequistas y los mismos curas, y sobre la marcha que nos íbamos capacitando, tratar de generar propuestas hacia nuestros catecúmenos. Yo en esto quiero ser honesto con ustedes, si bien esto es así, en lo personal, desde hace ya más de cinco años atrás, seis años propiamente, yo empecé a intervenir y a formarme en distintos modos de lo que se llama educación a distancia, y de hecho acabo de terminar una licenciatura en tecnología educativa, ¿por qué doy este contexto? No para ostentar ningún título, porque soy tan aprendiz como cualquiera, claro, por las dudas, sino porque fue un tema que me interesó previamente, y todo lo que uno decía y advertía previo a la pandemia, y que era desestimado, ¿no? Por más de uno, no, porque la tecnología no va a ayudar, no, porque en todo esto no se puede comparar el encuentro así con esto, y así sucesivamente, o sea, desde el, yo diría, desprestigio de todo lo que fuera tecnológico, a la utopía de que con la tecnología íbamos a poder hacer absolutamente todo, ¿no? Bueno, no quedó otra frente a la pandemia que hemos vivido, o más que frente a la pandemia, frente a las normativas de convivencia, ¿no? De prevención sanitaria y de convivencia social, no nos quedó otra que meternos de lleno en el uso de las tecnologías. Y así, yo me permito decir que hemos cometido algunos abusos en la tecnología, le hemos querido hacer a la tecnología lo que la tecnología no puede dar, y hasta hemos hecho, me animaría a decir, un mal uso de la tecnología. ¿A qué me refiero? A que propiamente, cuando nosotros queremos utilizar algunas herramientas tecnológicas, tenemos que reconocer y aprender que hay algunas cosas que no son iguales. A ver, ¿a qué me quiero referir? El Papa Benedicto, fíjense, ya en el 2011, hace 10 años atrás, decía, con el uso de las tecnologías, de la información, ha comenzado a producirse un cambio en el modo de comunicar, más aún, en la comunicación misma, de tal manera, que deberíamos aprender, dice el Papa, que hay un nuevo modo de enseñar y de aprender. Yo no sé si, disculpen un segundo, quiero ver una cuestión, me parece que me han, entre mis roles, ok, no, está bien, porque como me aparece el visto de que hay personas que están en la sala de espera, yo no sé si soy yo el que le tiene que admitir, o hay alguien que se encarga de eso, silencio, silencio, mi, yo me encargo, padre, seguí adelante, por favor, yo me encargo, muchísimas gracias, listo, listo, gracias, Luis, bueno, entonces les decía que frente a esto tenemos que comprender que hay un nuevo modo, un nuevo modo de aprender y de enseñar, que no es simplemente, bueno, ahora uso algunas tecnologías y las aplico a la catequesis, no se trata simplemente de que yo hago lo mismo, pero con tecnologías nuevas, yo ahora lamentablemente por esta falta que tengo de no poder dinamizar, por ejemplo, la presentación, yo no puedo estar compartiendo con ustedes la presentación para que ustedes pudieran ir viendo a qué me refiero, simplemente me están viendo a mí, y de alguna manera estoy cayendo yo mismo en el error que digo que no habría que caer, ¿no? y esto ¿por qué? Porque lamentablemente a mí me jugó una mala pasada la tecnología en este caso, ¿por qué? Porque no me permite abrir el Prezi que había preparado, de todas maneras, como les repito, lo van a poder volver a ver, les voy a mostrar el, se los voy a enviar después, incluso les diré hay un YouTube donde hay una, donde está esta misma conferencia obviamente con otras variables, pero este mismo encuentro lo van a poder visualizar tranquilos en otro momento y lo van a poder repetir, volver para atrás, como de hecho este lo están grabando, también lo van a poder hacer más adelante. Bien, puesta este planteo, la pregunta es, nosotros ¿podemos valernos de la tecnología para la catequesis? Si lo podemos hacer, ¿de qué manera es más conveniente? Bueno, yo en esto les propongo lo siguiente, hagamos una visualización de lo que sería un encuentro de catequesis, ordinariamente nosotros en un encuentro de catequesis lo que solemos hacer es motivamos al modo de los peregrinos de Maús, tengámoslo como el gran modelo de proceso catequístico, el modelo de Maús, vamos a acompañar a nuestros catecúmenos caminando con ellos, vamos a proclamar la palabra de Dios y la vamos a reflexionar con ellos, vamos a celebrar la caridad que implica y mueve en nuestro corazón la palabra de Dios y a partir de este reconocimiento de Jesús presente entre nosotros como el resucitado, vamos a favorecer nosotros también como aquellos peregrinos un mayor compromiso con la palabra que no sólo quede en el gesto de caridad sino también en compartir con alegría con los hermanos lo que significa nuestro encuentro con el resucitado y no sólo un encuentro personal sino también comunitario celebrativo por eso si ustedes me permiten yo acá diría que todo encuentro de catequesis comienza no sé el día que se reúnen olvidémonos un momento de la pandemia si ustedes quieren recordemos lo que era prepandémico nos encontrábamos con nuestros catecúmenos con sus familias desarrollamos el encuentro pero para pensarlo en esta dinámica de maús tenemos que reconocer que ese encuentro termina en la celebración eucarística del domingo donde todos los hermanos compartimos la alegría de habernos encontrado en el camino con el resucitado dicho esto de esta manera muy rápida y en atención a que empecé tarde y no quiero que me que me reten demasiado como hacemos para provocar en esta situación en la que tenemos tantos límites aparentemente tantos límites como hacemos para acompañar en el crecimiento en la fe a nuestros catecúmenos lo llamo catecúmenos podemos llamarlos catequizandos y lo utilizo de esta manera para no multiplicar las palabras porque si no tendría que decir catequizandos y catequizandas catecúmenos y catecúmenas digo disculpen pertenezco a otra ya estoy medio viejo a lo mejor por eso que no le voy a meter la equi ni nada por el estilo simplemente entiendan que me refiero a cada uno de aquellos a cada persona que nosotros acompañamos sean niños sean jóvenes sean adultos sean personas que tienen capacidades ordinarias o capacidades extraordinarias o capacidades especiales como lo queramos llamar es decir aquellos aquellas personas a las que acompañamos porque están ellos transitando un camino de crecimiento en la fe bien ordinariamente era así venían al encuentro nosotros dábamos el encuentro terminaba el encuentro con alguna oración con alguna situación y nos veremos la semana que viene no no nos vemos también en la misa pero nos veremos la semana que viene dependía mucho de la catequista de cuánto la catequista quisiera promover un encuentro personalizado pero lo cierto es nos vemos la semana que viene hoy con todas las tecnologías tenemos muchísimas oportunidades hay algo que se llama el flippet classroom la clase invertida digamos que es provocar a los que vamos a convocar a los que vamos a acompañar como ciertos cuestionamientos para que ellos puedan tener previamente ¿quién de nosotros no usa whatsapp para comunicarse con sus amigos? yo creo que debemos tener tantos grupos como contactos ya casi no quiero ser exagerado pero así que seguro que ustedes tienen como catequista el grupo de padres o el grupo de chicos de cada uno de los grupos que acompañan perfecto entonces si tenemos eso ya tenemos un instrumento y una vía de comunicación sumamente importante ¿por qué digo esto? porque en ese encuentro en esa vía de comunicación yo puedo mandarle a mis catecúmenos anticipadamente algún elemento que voy a utilizar el día que voy a celebrar el encuentro puedo mandar un video de youtube puedo mandar un texto de la palabra de Dios puedo mandar un formulario una especie de encuesta como para que los chicos hagan y todos esos elementos no es el objetivo de este encuentro pero si no les puedo garantizar que lo haríamos juntos hay tutoriales para que uno pueda aprender pero muchísimos tutoriales pero me refiero a que uno puede hacer una encuesta y recibir las respuestas de esa encuesta analizarla y empezar el encuentro en el zoom cosa que yo por ejemplo podía haber hecho con ustedes el encuentro en el zoom a partir de esta encuesta tenemos no sé los chicos leyeron el texto de la palabra de Dios y podemos partir de lo que ellos ya hayan leído y por lo tanto el encuentro como tal no va a ser un desarrollo donde todo empieza cuando nos conectamos sino que ya empezó previamente cuando le mandamos la primera información la segunda y así sucesivamente el encuentro de catequesis hemos podido reconocer y nos da esta posibilidad la tecnología no es un encuentro de una hora de 40 minutos de dos horas o del tiempo que ustedes le dediquen sino que podemos provocar gracias a esta situación una catequesis a lo largo de toda la semana claro un riesgo gravísimo que hay que cuidar es la saturación porque la tentación que tuvimos y que yo creo que todos podemos reconocer por nosotros mismos es que si recibimos 20 whatsapp de alguien lo primero que tendemos a hacer es dejar que se acumulen y después borrarlos por entero porque a todos nos satura una situación de este tipo sin embargo si yo programo lo que va a ser el encuentro de catequesis no voy a mandar cualquier video en cualquier momento no voy a mandar una encuesta de cualquier tipo en cualquier momento lo voy a hacer en orden a lo que voy a realizar como desarrollo en el encuentro catequístico entonces puedo tener en cuenta que puedo empezar antes el encuentro punto primero que me parecía importante fortalecer con ustedes a través de encuestas hay formularios de google que se hacen en línea o de microsoft hay una inmensidad de variables que tranquilamente al que le interese ya ir por consulta directa lo podemos hacer no hay ningún problema pero no ahora por lo que significa el desarrollo del tiempo podemos mandar videos pero además no solo los podemos mandar los podemos hacer los videos no me digan que no han incluso ustedes no se han grabado a ustedes mismas avisándole algo a alguien gracias al video de whatsapp si no lo saben hacer ensayen van a meter la pata y vamos a hacer cosas desastres seguramente pero bastará con que se animen a decir hola que tal hasta la semana que viene nos vemos y con eso solo ya estaremos mandando un mensaje a través del whatsapp yo puedo grabarlo con el mismo teléfono puedo grabarlo con la computadora e insertarlo en el whatsapp para mandárselo a los catecúmenos y a su familia puedo dirigirle un mensaje a la familia puedo mandarle un mensaje a los catecúmenos fíjense todo esto para qué para empezar a disponer a los que van a participar de nuestros encuentros de catequesis ahora se está viendo que por ahí empezamos con cierta semi presencialidad o con una presencialidad híbrida como dicen una presencialidad híbrida es aquella que hay un grupo que está presente acá en la escuela por ejemplo o en el encuentro de catequesis y otro que nos siguen vía internet que son del mismo curso la otra es la que normalmente esta que estamos haciendo nosotros ahora que todos participan del mismo encuentro y vamos conversando y viendo distinto tipo de alternativas yo si tuviéramos un digamos si tuviéramos un mayor entrenamiento entre todos los participantes yo les podría decir a ustedes en este momento teniendo alguien que me acompaña por supuesto porque veo que son como 65 por 60 personas que están aquí participando me pasa como cuando doy clase en la facultad que son como 70 y pico cuando hago una pregunta es una batahola de respuesta entonces hay una manera que no sé si la saben pero por ejemplo en donde dice en la barra de abajo reacciones aparecen manitos que hacen el pulgar para arriba el pulgar para abajo el aplauso caras raras corazón etcétera bueno uno puede interactuar por ejemplo con un grupo como el de ustedes voy a tratar de ensayar a ver qué pasa manden una reacción sin tocar el micrófono manden una reacción de acuerdo a las que tienen ahí ustedes bueno para algunos esto está como para matarse de risa para otros sigue estando como complicado muchas gracias a los que aplauden vamos con los corazones bueno uno quedó medio asombrado ahí veo así que veremos a ver cómo resolvemos y otros que no se animaron a hacer absolutamente nada bueno esto aún sin el micrófono podemos generarlo también en el encuentro en el encuentro virtual que en realidad no es virtual porque es un encuentro real este ustedes están allí por más que estén en su casa y yo estoy acá en la casa parroquial así que como tal es real alguien levantó la mano como queriendo hacer una pregunta pero no lo vamos a tener en cuenta todavía no van a ir las preguntas entonces digo tengan en cuenta esto son todas estas reacciones pueden ayudar también en el encuentro de catequesis cómo desarrollamos el encuentro de catequesis bueno miren lo ideal sería que yo voy a hacer un intento igual con otro a ver si me deja yo sé que ustedes son pacientes y buenos espero que sean un poco mejor que yo un minuto no saben lo que encontré lo que quería mostrarles antes así que ahora sí estamos un poco más en orden no puedo creerlo pero un minuto nada más no no es lo que yo pensaba pero no me importa no me importa miren lo que voy a hacer ahora simplemente es tratar de compartir con ustedes una pantalla para mostrarles simplemente qué pasaría cuando uno quiere presentar un tema por ejemplo en este caso ustedes ven allí voy a ponerlo entero ahí yo en un momento determinado presenté un tema que era la identidad de la catequesis con una presentación como esta que están viendo aquí entonces para presentarlo en vez de seguir hablando como estoy haciéndolo ahora fui hablando y fui mostrándole distintos elementos como para que los catequistas pudieran saber de qué se trataba nosotros vamos hablando y se van apareciendo distintas propuestas esto que hubiera querido mostrarles con el otro en la otra presentación no lo puedo hacer pero yo estaría presentando el tema y mostrándoles a ustedes de un modo más dinámico que simplemente mi cara lo que cada uno de nosotros puede hacer espero haberme explicado y dejo aquí de compartir la pantalla lamentablemente no puedo encontrar por algún motivo me está vieron cuando tenemos un encuentro presencial solemos decir que si no fallan los micrófonos es porque no es un encuentro católico ahora yo tendría que decir que si fuera un encuentro con todas las de la ley yo tendría que estar pudiendo mostrarle a ustedes la presentación que preparé pero evidentemente hay alguien que no quiere que que lo veamos que se yo es lo único que se me ocurre compartir y pedir solamente disculpas bien sigo igual avanzo porque esto lo podemos presentar de otras maneras yo les decía entonces que lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el encuentro de catequesis como llevar adelante el encuentro de catequesis si tenemos nosotros no solo pensar el encuentro perdonen que repita esto pensar el encuentro y programarlo no simplemente hacer cosas porque hay que hacerlas en un encuentro de catequesis nosotros sabemos que hay una identidad propia del encuentro por eso lo que queremos siempre es centrar la vida en Jesús queremos que sea un encuentro orante que sea un encuentro que motive a la misión y que genere una mayor participación o interactividad de parte de los que forman parte de la comunidad no simplemente que nos escuchen y por eso queremos generar en ellos habilidades que lean y mediten la palabra de Dios que puedan orar y participar en la liturgia que puedan practicar la caridad y participar en la vida comunitaria bueno todo esto que decimos supone de parte nuestra una preparación entonces como preparo el encuentro de catequesis como hago para que el encuentro de catequesis lo pueda llevar adelante de una manera interactiva y valiéndome de tantas y tantas tecnologías bien respecto de la motivación ya lo dijimos y lo dejo por un lado podemos reconocer a ver por lo menos díganme con un dedito o con para arriba o para abajo si podemos reconocer cinco momentos dentro del encuentro de catequesis el primer momento la motivación el segundo momento la lectura de la palabra de Dios y la reflexión de esta palabra un tercer momento en el que provocamos la celebración por el encuentro con Jesús en esta palabra el compromiso o la respuesta a esta palabra y la repercusión en la vida familiar o en la casa podemos podemos reconocer estos cinco momentos en particular si Miriam querés hacer una pregunta o no simplemente me está diciendo que sí ok ahí está muy bien entonces voy a partir dando por hecho esto acabamos de ver como en la motivación podemos usar el whatsapp como el canal de digamos vamos a privilegiar dos canales el canal del whatsapp para todo lo que sea la comunicación de ida y vuelta y vamos a tener en cuenta cualquier plataforma la del zoom la del google meet o la que fuere como plataforma que nos permita interactuar cara a cara aunque sea mediado por una pantalla podemos nosotros crear nuestros propios recursos sí y acá habrá que poner en juego las distintas habilidades y capacidades que tienen nuestros catequistas no no alcanza solamente con que este yo haga todo hace falta que pongamos en práctica aquello de lo cual muchísimas veces hemos hablado y es que tenemos que trabajar en conjunto que tenemos que trabajar en comunidad bueno miren no hay mejor ocasión que esta para ponerlo en práctica hasta por necesidad tenemos que trabajar en comunidad entonces si hay una catequista que tiene capacidad creatividad etcétera entre todos le ayudaremos con ideas mirá sería bueno armar un video con los chicos lavándole los pies a los papás no sé digo y entonces a partir de que los chicos lavan los pies de los papás voy a hacer una reflexión sobre la importancia del lavatorio de los pies para los cristianos y eso que tengo que tener muchos recursos para eso tengo que tener mucha plata para eso no basta con que tenga un teléfono lo filme y le pase a alguien que lo edite y lo genere como un solo video para compartirlo después en esa pequeña comunidad porque también es cierto otro de los peligros por la saturación que ya hemos contemplado que lamentablemente más de una vez todas estas cosas terminan como siendo por decirlo de alguna manera un abuso y tenemos que tener cuidado de que no haya quien se meta donde no tiene que meterse y todas estas cosas entre paréntesis yo le contaba a Luis la otra vez que me pasó estando en un curso con otro grupo de catequistas en Iguazú que alguien se metió y empezó a manipular la pantalla digamos y se fue todo para cualquier lado cortamos no hubo problema y seguimos bueno ustedes pueden hacer lo mismo pero convengamos que hay que tener como ciertos resguardos que no no los tendríamos a lo mejor en la presencialidad preparar un plan B gracias por por decirlo preparar un plan B como el que estoy ahora tratando de desarrollar yo porque de hecho me falló una de las situaciones bien entonces cuando uno preparó el encuentro tiene que darle a otros la posibilidad de que generen esos recursos y esos materiales yo no voy a poder hacerlo todo en la primera si bien lo reconozco y lo admito lo tengo que poner en práctica porque aunque más de una vez lo decimos y lo repetimos somos todopoderosos todo lo hago yo y tengo que aprender a que entre todos podemos prepararlo por eso hay formas por ejemplo yo no quiero saturarlos con recursos pero para que sepan que existen ustedes pueden grabar un audio pueden subirlo para que no les pese en el teléfono por ejemplo pueden grabar un audio lo suben a la nube en un lugar que se llama SoundCloud o iVox por ejemplo y lo graban como si fuera un programa de radio por ejemplo o como si fuera un mensaje de audio igual pero un poco más largo vieron que un mensaje de audio en el WhatsApp si es muy largo pesa demasiado y me va llenando el teléfono de un montón de cosas pero si yo pongo solamente el enlace el enlace no pesa tanto entonces ese tipo de cuestiones tenemos que también tenerlas en cuenta para que aquellos a quienes se lo mandamos no termine diciendo borrarlo porque yo ya no no resisto tantas cosas un video de YouTube un audio con un podcast o un texto para que lo lean puede ayudarnos en la motivación como les decía recién de modo previo haciéndolo previamente ¿qué otras cosas más tenemos en cuenta? cuando queremos nosotros proclamar la palabra de Dios miren hay muchísimas maneras de proclamar la palabra de Dios no solo porque la leemos juntos no solo porque se lo mandamos por escrito sino que hay incluso hay hasta repositorios repositorios hay como almacenes en la nube donde yo puedo por ejemplo miren imagínense a ver si puedo compartírselos se los comparto ya a mí uno puede subir un pdf un escrito y hacer subir el escrito a un lugar que se llama calameo por ejemplo y generar directamente que los estudiantes lo visualicen de otra manera les voy a mostrar ven yo acá subí por ejemplo algo que me mandó un estudiante y entonces no pesa absolutamente nada solamente lo van a esperen que tengo que correrlo acá lo va viendo y va corriéndolo como si fuera con el dedo va corriendo las páginas incluso por ahí hasta escuchan ven bueno dejo de compartir así no los molesto con esto con esto que se puede hacer se puede hacer de todo le mando el texto de la palabra de Dios lo mando con imágenes le mando el texto para esto no es interactivo esto es solamente para que lo visualice y no le pese en el en el teléfono que otras cosas más podemos hacer teniendo en cuenta la iluminación bueno utilizar un powerpoint como para poder nosotros también hacer la presentación o la explicación del tema que estamos desarrollando que otras cosas más podemos utilizar podemos utilizar hay elementos en lugares externos como que se lo educa play por ejemplo que son lugares donde uno puede hacer sopa de letras crucigramas un montón de juegos que se pueden utilizar simultáneamente es decir es decir que se pueden hacer de tal manera que yo recibo solamente el link así como recibieron el link para conectarse a este encuentro de zoom y directamente con eso ya entran los mismos chicos grandes los papás a un texto que yo les acabo de mandar o a una presentación o a un powerpoint o a un texto que está leído y guardado yo les cuento lo he utilizado por ejemplo vieron cuando hay un cuento que ustedes quieren compartir un cuento con los chicos para que a partir del cuento después van a ser una reflexión determinada bueno nosotros hemos grabado con distintas voces cada uno grabó en un lugar en su casa otro grabó en a como se llama ese último ese último el que es para grabar un podcast se llama SoundCloud SoundCloud se los escribo a ver como se los escribo no no se los ah el de los juegos se llama EducaPlay EducaPlay este bien les decía entre varios grabamos distintas partes y uno se encargó de editarlo entonces agarraba una parte trataba de nivelar el sonido etcétera y terminamos haciendo una presentación digamos un cuento que figura en como se dice en un repositorio y que por lo tanto lo pueden escuchar todos los que quieran digamos acá miren se los voy a compartir para que lo vean espero que se esté compartir sonido voy a compartir sonido también por las dudas para que se vea bien ven este es el sitio en particular lo llegan a ver ahí bien este es el sitio y acá es un trabajo que hicimos con otra gente donde por ejemplo Sonos presenta el cuento Doña Rosalía del libro Seguimos a Jesús de editorial PPC leído por su autor Fabián Esparafita los personajes de este cuento viven muy lejos de este lugar Bien no quiero aburrirles todo esto lo van a poder ver si a ustedes les interesa lo pueden consultar y les puedo explicar en detalle si hiciera falta cómo hacerlo etcétera pero no quiero como saturarlos con demasiada información quiero tratar de ir cerrando lo que significa la posibilidad de utilizar distintas herramientas en la catequesis Miriam hasta acá vamos bien alguna pregunta en particular yo no como no estoy leyendo el chat no sé si alguno hizo preguntas podemos hacer si quieren un pequeño momento de paréntesis antes de dar el cierre yo no estuve siguiendo te estuve siguiendo a vos pero me parece también que por ahí cuando nos envíes y ellos puedan ir como viendo cada parte que está muy interesante por ahí lo bajan un poquito más a tierra porque en general la mayoría de los que estamos somos bastante no sé nulos con todo esto ok no miren en esto yo les pido una cosa ninguno ninguno se declare incapaz de abordarlo ¿saben por qué? porque miren todos estoy seguro en algún momento utilizaron o utilizan el whatsapp todos lo utilizan y por lo tanto si utilizaron el whatsapp todas las otras aplicaciones que estoy sugiriendo todas son posibles de manipular quédense tranquila en el chat aparece Mentimeter como también otra alternativa para hacer encuestas y y bueno y distintas metodologías ¿dónde pueden encontrar o si hay un sitio virtual donde encontrar todo esto? miren yo por las dudas les anticipo no me molesta en absoluto me mandan un whatsapp con una pregunta específica porque si no es imposible de contestar un mail o el mail es minombre punto mi apellido arroba gmail punto com este cualquiera manda o se lo piden a Miriam y Miriam no hay ningún problema vos le das el correo a quien sea no hay problema este también como advierte alguien ahí en Google pones el nombre y te sale exactamente salen todos los recursos y salen también este tipo de cosas pero lamentablemente el que yo quiero buscar hoy no nos sale bueno sigo y trato de dar un cierre para que no se me pierdan demasiado si pensamos en el compromiso no en el compromiso de los catequistas de los catecúmenos a ver cómo hacemos para favorecer con ellos el compromiso salteo la celebración porque digo la celebración en esto hay tanta variedad de parte nuestra que desde una canción de Carlos Cevane o de la hermana Glenda o de ustedes cantando allí con el que tenga dones para hacer lo que lo haga digamos los momentos celebrativos son muy muy ricos lo que no hay que hacer es abusar de la exposición frente a la a la pantalla les pido mil disculpas porque yo en esto estoy incurriendo en un error que yo les estaría diciendo que no hay que hacerlo y ya veo que después Luis me va a retar porque de hecho él me dijo mandame algunas cosas antes no me confié excesivamente en mí mismo así que pido disculpas anticipadamente bien en el compromiso vieron que los chicos aún por muy chicos que sean utilizan redes sociales el instagram el tiktok y no sé cuántas más el otro día este contaba un sacerdote que lo llaman el cura tiktokero no sé si lo habrán oído este ahora se me como todo se me fue el nombre bueno él contaba que a los mismos chicos de su parroquia les llamó la atención encontrarse con gracias ahí por ahí compartieron en el chat mi correo electrónico les llamó la atención que los mismos chicos lo encontraron a él en tiktok entonces eso les permitió a él tener un diálogo con ellos yo no digo que ahora porque yo Fabián miren el facebook casi ni lo miro apenas interactúo en el facebook de la parroquia porque ahora estoy dedicado a eso en el canal de youtube sí porque genero un montón de videos genero tutoriales y eso sí perfecto este twitter lo usé un montón de veces y ahora está ahí como perdido saqué cuenta en el en el instagram sí también pero la verdad no me da la vida para poder interactuar este entonces si ustedes lo van a hacer que sea en una red social en la que ustedes también puedan participar o al menos se vean asistidos por algunos de ellos de los mismos catecúmenos que les ayuden a comprender cómo es esto de interactuar en una red y por qué digo utilizar las redes sociales porque justamente las redes sociales una de los valores que nos permiten es el padre Jorge Reinaudo muy bien es el padre tiktokero también está en instagram bien gracias Sabrina la cuestión es esta que cuando uno interviene en la red lo hace desde su propia identidad creyente por lo tanto yo no sé si ustedes vieron yo a veces veo en los noticieros que fulano de tal le retrucó a mengano no sé qué cosa en el twitter y le dijo que era un zapallo y que no sé qué y que no sé cuánto bueno eso mismo nos va a pasar a nosotros le quiero aclarar por la duda para que no se asusten después cuando uno interviene los rebotes pueden venir de cualquier lado entonces cuando uno manda un mensaje primero tiene que pensar bien qué mensaje va a mandar si los chicos son los que mandan el mensaje los chicos se harán cargo junto con sus padres los mensajes que mandan pero si nosotros vamos a mandar un mensaje no hay que tener miedo porque va a haber uno que te va a decir bueno pero no sé qué y la iglesia y no sé cuánto y vos que no sé qué y el padre no sé dónde si nos quedamos callados es peor porque es un espacio que regalamos y no intervenimos entonces en el momento del compromiso puede ayudar las redes sociales ¿por qué? porque uno puede compartir por ejemplo fotos de lo que se está haciendo como compromiso en la parroquia en torno a un tema determinado se trabajó sobre el amor al prójimo y en el compromiso del amor al prójimo el grupo el grupo de catequesis se comprometió a dar una mano en Cáritas entonces miren qué espectáculo van le sacan una foto a los chicos trabajando con los padres en Cáritas y la comparten en las redes sociales se convierte no sólo en un compromiso que ejecutaron que ejecutaron fácticamente los chicos con su grupo sino que se da difusión al resto de la comunidad y entonces la comunidad parroquial por lo menos y la comunidad civil el resto de la comunidad sabe que hay un grupo de cristianos que están haciendo el bien y lo están haciendo de esta manera no van a recibir aplausos a lo mejor van a recibir no sé qué pero genera y nos permite una mejor presencia más allá de las cuatro paredes del templo parroquial y por último digo la repercusión en la casa otra vez vuelvo al whatsapp cuántas veces consultamos a los papás solamente por avisos hoy no va a haber catequesis mañana va a pasar tal cosa pasado va tal otra cuántas veces podemos llegar a utilizar el mismo medio para dialogar con los padres respecto de qué repercusión tuvo el tema que trabajaron con sus hijos depende si tienen catequesis familiar o la dan de otra manera pero en realidad toda catequesis tiene que tener repercusión familiar así que con una metodología o con la otra el catequista se comunica con los padres muchos de los catequistas durante este tiempo una de las cosas que hicimos como evaluación fue esto y la comparto con ustedes a lo largo de lo que era prepandemia más de una vez pasaba lo siguiente la catequista terminaba el encuentro de catequesis y los padres venían a retirar a los chicos a veces desde la puerta del templo a la puerta de los salones parroquiales a veces entraban y lo venían a buscar durante la pandemia durante todo este tiempo de encierro hubo hubo un diálogo de tú a tú de encuentro permanente ¿por qué? porque los avisos iban a los papás le preguntaban cómo iban a hacer con tal cosa le agradecían que por lo menos tuvieran los encuentros de catequesis con los chicos y así sucesivamente se fue generando una mejor vinculación con los padres a tal punto que miren tuvimos el problema siempre va a haber pero con dos o tres papás que nunca se conectaron que nunca se conectaron ni a los encuentros de catequesis ni por Zoom ni por nada y a fin de año vinieron llamando cuando el nene iba a tomar la comunión digamos bueno eso pasa y va a pasar pero las tecnologías cuando las utilizamos y las integramos esta es la palabra clave las integramos en el proceso catequístico son sumamente productivas y beneficiosas así como también tienen algunos riesgos que tenemos que ser precavidos y saberlos reacomodar miren yo no quiero abusar del tiempo de exposición en la pantalla si hubiera tenido la presentación a la vista hubiera sido esto mucho mejor así que yo ahora me voy a callar la boca y en todo caso escriban en el chat las preguntas o las inquietudes este y yo trato y yo trato de ir respondiéndoles seguramente Luis que está también del otro lado me ayudará si se me pasa alguna cuestión si alguien dice hagamos lío como dice el Papa Francisco perdón Miriam había así una pregunta que decían si uno tiene celular porque en la computadora podés compartir pantalla pero en el celular ¿hay forma de hacerlo? me parece interesante porque sí, sí tal cual miren yo estoy haciendo toda una investigación para tratar de trasladar todo a la versión móvil bueno yo lo que les puedo decir es que la producción de los materiales necesitamos tener computadora para producir los materiales para producir un video para producir un podcast para producir un texto se puede preparar con el teléfono pero es muy pero muy arduo es es demoledor y en algunos casos me quedo dando vuelta entonces para producir para producir el encuentro necesito la computadora para visualizar e interactuar puedo hacerlo con el teléfono para visualizar un video lo han hecho más de una vez seguramente ¿no? en un whatsapp miles de veces para visualizar un texto más de una vez para interactuar también lo pueden hacer pero tiene alguna dificultad por ejemplo para la gente grande y cuando digo gente grande digo gente de setenta y pico para que ninguno se sienta mal y si tiene setenta y pico ningún problema yo tengo sesenta así que tampoco soy tan bueno lo que quiero decir es esto yo mandaba un formulario para que la gente me respondiera y un día una señora me dice ay padre sabe que yo me estoy quedando afuera de un montón de cosas porque no le puedo responder el formulario y por qué no lo responde y porque mi celular no lo permite y yo digo a ver mostrame tu celular que me dejá verlo por la duda hay que preguntar bueno y el celular podía lo que pasa es que ella no sabía cómo hacerlo entonces si es una persona que no tiene mucho manejo por ahí se abatata pero créanme que todo se puede visualizar y se puede interactuar también con el celular ¿Qué otras preguntas? o bueno nada si ya se por lo menos veo que los 60 y pico mantuvieron la conexión por lo menos no se fueron cualquier pregunta con todo gusto igual nos comunica Mónica que es la que inscribió y todo que había mucha gente que quedó afuera que no se puede conectar no saben bien por qué así que muchos quedaron afuera porque teníamos más de 100 participantes inscriptos y este realmente es una pena así que nos va a resultar muy interesante el que están grabando y que eso nos va a ayudar precisamente que se pueda ver y la gente lo aproveche ¿Sí? el programa el programa el programa para Mónica recién volvió a entrar el programa para podcast yo conozco dos e-box que es i-b-b-corta-o-o-x y otro que se llama SoundCloud Sound de sonido y cloud de nube cloud los dos son gratuitos y para lo que nosotros lo necesitamos es este sumamente la charla va a quedar subida en el canal de YouTube de Pastoral de la Comunicación de la Dios Acá me aclara Luis de Merlo Moreno este tengan en cuenta también yo les paso después el video con el otro con la otra presentación en la que más o menos van a escuchar algo muy muy parecido a esto que están escuchando miren yo creo que tenemos que animarnos a capacitarnos en estas cuestiones digitales hay que perder el miedo no porque esto vino para quedarse la expresión esa de vino para quedarse en lo personal no sé qué quieren que le diga para mí es algo muy relativo porque en cuanto se vuelva de hecho en cuanto se vuelve a la a la a la posibilidad de la normalidad todos tiran el celular o por lo menos están tan podridos el celular que lo dejan de lado y lo mismo quieren ir a jugar a la pelota o quieren encontrarse con los demás yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es un bueno esto nos puso frente a una posibilidad que no nos animábamos a explorar bueno ahora animémoslo animémonos a explorarlo pero de un modo ya más comprometido que no es solamente porque quiero jugar un rato con alguna algún jueguito o alguna aplicación sino cómo aplicar al proceso de catequesis este tipo de aplicaciones que hoy por hoy son tecnológicas porque además me permite interactuar como me gustaría poder invitarlas de hecho lo voy a hacer seguramente a que puedan intervenir no sólo en lo que significa una conferencia de Zoom sino subir a una plataforma de aprendizaje y poder tener materiales bajarlos compartirlos con otros crear entre varios catequistas aunque seamos de distintos lugares crear distintos proyectos para poder implementarlos y poder desarrollarlos en nuestras comunidades miren eso es sumamente posible es tan tan fácil y tan sencillo de lograr que es un pecado que no lo hagamos pero bueno seguramente lo vamos a aprender y lo vamos a poder hacer porque además nos da esto de lo que se llama la asincronía ahora todos estamos juntos y todos nos estamos escuchando y yo veo algunas caras de ustedes algunas caras que están así como diciendo bueno vamos terminando que ya se termine esto porque ya no sé qué más bueno en fin por lo menos es lo que uno lee desde las caras que ve desde acá bien pero después supongan estas personas que no pudieron conectarse bueno después van a poder volver a encontrarse aunque sea asincrónicamente y aún las preguntas y los interrogantes que surjan los van a poder compartir porque los van a poder escribir en el canal de youtube de la diócesis de la pastoral diosesana y lo van a poder responder o Miriam o Luis que está encargado de la pastoral o Luis se lo va a pasar a Miriam plantearon estas preguntas en el video sería bueno que las respondamos y entonces miren más allá de este momento sincrónico que estamos teniendo y de encuentro cara a cara lo podemos prolongar mucho después porque volvemos a escuchar volvemos a meditar volvemos a reflexionar y así sucesivamente si esto lo podemos hacer entre nosotros cuánto podríamos hacer en catequesis con adultos en los encuentros con las familias en los encuentros con los mismos chicos es difícil no hay que saturar yo no digo que esto sea lo único por las dudas porque lamentablemente lo que está provocando esta de la cuarentena es como que hay una sobresaturación pero créanme que después de la saturación va a venir el tiempo del aprovechamiento moderado y ahí es donde más vamos a tener que aprovechar las redes las plataformas educativas las cuestiones colaborativas porque fíjense por una cuestión fundamental y con esto doy yo por lo menos por cerrado abierto a todo lo que me quieras preguntar hablamos hasta el cansancio de que los catecúmenos tienen que participar hablamos hasta el cansancio que los padres tienen que ser protagonistas pero hasta ahora son solo receptores vienen al encuentro de catequesis y les decimos todo lo que tienen que aprender los pibes lo anotan y se van a su casa ¿de qué manera podemos provocar que interactúen? bueno todos estos recursos que hay en la red son para la interacción no solo la interacción de palabras o de cosas que se dicen sino para una interacción eficaz que provoque cambios de conducta no es tan así como que bueno total veo la película y no pasa nada no realmente también se pueden producir cambios y transformaciones y la conversión de cada uno de nosotros porque no nos olvidemos que los que estamos interviniendo seguimos siendo personas no somos un pedacito de un videíto en la pantalla hasta aquí mi propuesta y podría créanme que podría mucho más pero no quiero los chicos la tienen clara bueno me alegro que hayan sido ideas interesantes también los murales Alejandra dice hay murales para que pongan sus reflexiones y o producciones si hay uno que se llama por ejemplo padlet como si fuera el el padel se acuerdan del padel que hace un tiempo jugamos bueno este se llama padlet p-a-d-l-e-t también es gratuito y en cuanto a ustedes lo comparen es ahí lo escribió Teresa muchas gracias este si miran el chat ahí lo tienen lo buscan y van a ver no hay que tener miedo en ponerse como usuarios y después van a ver que les va a dar la posibilidad de compartirlo y entonces cuando lo comparten lo pueden pegar en una plataforma o en un blog si tienen un blog o en una página de internet si es que la tienen y los demás pueden entrar y compartir o si no desde la computadora misma bueno padre te agradecemos mucho y como siempre esto de los encuentros católicos ahora no hay la música es lo tecnológico les pido mil disculpas porque encima no 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 pero tranqui porque nos pasa a todos y a mi personalmente me pasa muchas veces que ya lo tengo todo listo y llega ese momento y me quedé con la pantalla en negro y bueno me vuelvo un poco loca pero bueno igualmente te agradecemos muchísimo porque tanta sabiduría y bueno contamos con vos para que quien quiera y quiera profundizar con todo gusto con todo gusto con todo gusto acá en el chat les estoy compartiendo el video al cual les hacía referencia donde está este curso de catequizar sin enredarnos si entran si entran al chat y le dan clic se los va a abrir seguramente silencienlo o pausenlo porque si no va a ser un lío pero ahí lo tienen si no bien bueno muchísimas gracias padre y nos gustaría terminar con una de papetulla también para que nosotros los notificados de Mille Moreno nos animen ponerle un ratito mute ponerle un ratito mute esto lo que tiene lo que tiene es esto más de una vez pasa que hay que el que está de anfitrión tiene que estar como silenciando y poniendo y todo lo demás hago yo la oración para que no se nos superpongan los micrófonos y no se genere todo ese ruido ¿está bien? los invito a que más allá de todo lo que nos rodea hagamos ese espacio interior para poder nosotros encontrarnos como hermanos más allá de esta dificultad de no poder estar uno al lado del otro tocándonos piel con piel sin embargo sabiendo que la comunión de los santos que tantas veces anunciamos predicamos confesamos la podemos vivir de un modo pleno e intenso y de hecho ahora lo estamos haciendo porque aunque no nos conozcamos tal vez todos aunque estemos muy distantes los unos de los otros sin embargo por la gracia de Dios como nos hemos reunido en el nombre de Jesús no solo nos vemos gracias a la tecnología sino que también por la fe que confesamos sabemos que estamos unidos los unos con los otros yo quisiera pedirle al Señor que nos conceda su gracia para poder aprovecharnos de todos estos recursos no para hacer las cosas más divertidas en definitiva dar la vida por nuestros hermanos no lo hacemos por diversión sino para que cada uno de nosotros pueda expresar de un modo vivo de un modo comprometido de un modo real cuánto amamos a Jesús y queremos servirlo en nuestros hermanos que todo lo que hoy vamos a terminar de hacer a lo largo del día que todo lo que hicimos sea para mayor gloria de Dios para el bien de nuestros hermanos y para el gozo de la iglesia gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre cuando me despido a veces en las transmisiones le digo a la gente que el Señor les conceda un muy buen descanso y un mejor amanecer para que todo lo que hagamos sea siempre para gloria de Dios y hoy que lo digo les voy a compartir una tontera pero es un compartir con ustedes vieron que hay una frase que ahora el Papa le ha puesto recen por mí bueno yo estoy celebrando las vísperas mañana es el día de mi ordenación sacerdotal entonces quisiera pedirles el regalo de una oración mañana una Ave María la Virgen dándole gracias por este don que el Señor me ha regalado a pesar de mi fragilidad y espero les confieso poder seguir ofreciéndoselo como testimonio de amor a mis hermanos muchas gracias Padre y bueno vamos a rezar mañana por vos y felices de haber compartido este poquito tuyo también propio así que qué bueno saber cuántos años treinta y cuatro así que mira después de treinta y cuatro años tengas el mismo entusiasmo que quizá aquel día confieso que sí y solo por gracia porque si fuera por mí he hecho tanta estupidez pero no el Señor el Señor el Señor es fiel el Señor es fiel y ha prevalecido su fidelidad y misericordia bueno también felicidades Padre a todos los que participaron porque este nos están siguiendo en estos tres días tratamos de nuestros veintiséis talleres reducirlos en tres muy especiales y este fue muy especial para nosotros muy bien muchas gracias chao nos vemos y si después lo ven al Padre Fernando saludos no tengo todas las pantallas así que por ahí un abrazo y muchas gracias por la invitación en serio gracias a todos y bueno hasta mañana nos vemos mañana si Dios quiere hasta mañana si Dios quiere hasta mañana hasta mañana gracias hasta mañana gracias hasta mañana hasta mañana hasta mañana gracias hasta mañana gracias